No, 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 no. Siente tan mía, sentirte tan cerca Y seré tu amante, tu calor constante El que te ofrece una noche salvaje Seré para ti ese hombre perfecto Que muestra la cara, que no oculta nada El que te llama, te busca y te encuentra Quiero ser tuyo, quiero que no te desventa Te necesito conmigo Quiero llenar de tu cariño Sentir la guerra de tus besos No puedo vivir sin tu amor Quiero que escuches mis ruegos Y que comprendas mi anhelo Quiero que sepas, te quiero Y que te necesito Seré para ti ese hombre perfecto Que muestra la cara, que no oculta nada El que te llama, te busca y te encuentra Quiero ser tuyo, que no te das cuenta Te necesito conmigo Quiero llenar de tu cariño Sentir la miel de tus besos No puedo vivir sin tu amor Quiero que escuches mis ruegos Y que comprendas mi anhelo Quiero que sepas, te quiero Y que te necesito Y que te necesito Y que te necesito conmigo Y que te necesito conmigo Quiero llenar de tu cariño Sentir la miel de tus besos No puedo vivir sin tu amor Quiero que escuches mis ruegos Y que comprendas mi anhelo Quiero que sepas, te quiero Y que te necesito 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 Gracias por ver el video.